¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¡Buen día! Espero que estén muy bien. El día de hoy comenzamos a trabajar con la asignatura de matemáticas, siempre trabajando con el área del trapecio. Recordamos que el trapecio es un cuadrilátero en el que dos de sus lados opuestos son paralelos y los otros dos no. Los lados paralelos son la base mayor y también la base menor. Con dos trapecios nosotros podemos formar un paralelogramo. Hay tres tipos de trapecios. Tenemos a los rectángulos, a los isósceles y a los escalenos. Recordamos la fórmula para calcular el área del trapecio. Y es base mayor más base menor por altura entre dos. Bien, una vez que ya recordamos esto, lo único que se trabajó es los ejercicios de la página 212 y 213 de nuestro libro guía. Siendo trabajando área del trapecio. Y bueno, esto es lo que se trabajó el día de hoy en matemáticas. En la clase de español trabajamos con el tema de el sentido literal y el sentido figurado. Explicamos que en un texto o en el discurso las palabras se pueden emplear según la intención del emisor en sentido literal o en sentido figurado. Pero, ¿cuál es el sentido literal? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere al significado directo de las palabras tal cual lo registra el diccionario. Un ejemplo puede ser el cuerpo humano está formado por millones de células. Entonces ya sabemos que es el significado directo. Ahora, ¿cuál es el figurado? El figurado se utiliza cuando se busca intencionalmente que las palabras sugieran significados distintos a los que corresponde y con ello provocar múltiples interpretaciones. El sentido figurado de las palabras predomina principalmente en los textos literarios y en el caso del sentido literal principalmente predomina en los textos explicativos. Un ejemplo de sentido figurado es el siguiente, guardo todas tus palabras en mi corazón. Estamos teniendo un sentido poético, un sentido literario. Ahora, se trabajó en la página 180 y 181 del libro Sentido Literal y Figural. Y bien, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Finalmente, en la clase de Cívica y Ética, trabajamos con el tema del bienestar social y la convivencia. Y hablamos acerca de la familia. La familia es un grupo de personas unidos por vínculos de parentesco, ya sea con sanguíneo, por matrimonio o adopción. La familia constituye la unidad básica de la sociedad. En la actualidad destaca la familiar nuclear. ¿Y cuál es esta? Pues, es aquella familia que está integrada por el padre, la madre y los hijos. En cambio, la familia extendida, ¿cuál es esta? Es aquella familia que incluye tanto a los abuelos, como a los tíos, como a los primos, los suegros, etc. Pero, ¿qué necesidades satisface la familia? Bueno, necesidades como el alimento, el vestido, el amor, cariño, protección. Además de preparar a los hijos para enfrentarse a la vida adulta y de esta forma poder integrarse a la sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es ahí donde se aprende a dialogar, a escuchar, a conocer y a desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. Ahora tú, ¿qué tienes que agradecerle a tu familia? En la libreta de Cívica y Ética me vas a escribir la siguiente instrucción. Como una muestra de agradecimiento por lo que hacen por ti, escribe una carta dirigida a alguien de tu familia que te cuida y te protege. Tenemos muchas cosas que decir y agradecer. Entonces, es lo que me vas a escribir en tu cuaderno. Una vez que ya tengas tu carta lista, se lo puedes entregar a la persona que le hayas escrito. Y bien, eso es todo lo que se trabajó en el día de hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien. De tarea de casa para quinto grado, quedó trabajar con el libro Alas de Papel en la páginas 42 y 43. Recuerda leer, comprender y responder. En el caso de español, es una actividad referente al sentido literal y sentido figurado. Eso se los voy a mandar al grupo personal. Y bueno, para mañana vamos a necesitar los siguientes materiales. Entonces, una botella, una botella de plástico, puede ser de 500 mililitros. Cuatro tapitas, cuatro tapitas, siempre de refresco. Una tijera, un silicón frío, puede ser el pequeño. Y un foamy, puede ser del color que tú desees. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.